sean todos bienvenidos a nuestro fantástico show que presentan con la conocida música tropical los mejores artistas de cuba bienvenidos a nuestro gran espectáculo fantástico y un buen presente con la buena música tropical uno de los mejores artistas de cuba bienvenidos a nuestro fantástico show presentando con la mejor música tropical uno de los mejores artistas de cuba carbón bombón el carbonero carbón bombón que desespero a tres kilos el saco yo vendo barato para planchadoras yo traigo mejoras miranda arriabas que no suena ya carbón bombón el carbonero no iba a llover que desespero carbón bombón bombón el carbonero toma el saco dame el dinero eso carbón bombón bombón el carbonero toma el saco dame el dinero eso carbón bombón bombón el carbonero carbón bombón 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 bomb Tápate el carbonero, toma el saco, dame el dinero, tráeme acá mi saco, sujétame los mandaos, que este carbonero me tiene ya cansado. Carbonero, 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 carbon Carbón, bombón, el carbonero, toma el saco, dame el dinero. Dame acá mi saco, sujétame los mandaos, que este carbonero me tiene ya cansado. Carbón, bombón, caballero, candela, ahí se quema la malla, y el cuartijo de Tula, ay que Pachito está tiendo, y el cabildo se quema, ay mira que hay fuego, en el 23, tú no juegas con candela. Carbón, bombón, carbón, bombón, carbón, bombón, carbón, bombón, carbón, bombón. Carbón, bombón, 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 actos de circo presentado por artistas premiados en concursos internacionales todos somos misón entero nos esperamos que ustedes disfruten de nuestra música, la danza y las excelentes actos de la música presentada por artistas bien conocidos internacionales somos misón entero, nos invitamos nos esperamos que ustedes disfruten de nuestra música, la danza y el excelente acto del circo presentado por artistas bien conocidos internacionales somos misón entero ven y nos invitamos suscríbete